Y estamos hoy acá porque somos integrantes de la selección argentina que tenemos que ir a representar a nuestro país en el mundial de karate en Dublín, Irlanda. Y aprovechamos la invitación y el aporte para hacer un poco público que por ahí es un deporte amateur que la gente no conoce y nos viene bien que sepan que hay gente o deportistas misioneros que están llegando a un alto nivel de competencia. ¿Cómo trabaja actualmente la asociación acá en Posadas y en Misiones, la asociación de karate? Y nosotros estamos compuestos por diferentes escuelas, dojos que le llamamos, en las cuales los competidores o practicantes integran un seleccionado provincial, la cual hacemos una representación una vez por año a un selectivo nacional donde cada uno tiene su categoría y ahí puede integrar a la selección. En este caso nosotros integramos cada uno en nuestra categoría, yo mayores, tenemos a Alejandro en la juvenil y a Carlos en la senior y estamos aptos, digamos, tenemos nuestra plaza para ir a representar a la Argentina en el mundial. Carlos, ¿cómo se están preparando para el mundial y cuándo es la fecha también? Bueno, entrenamos en nuestros dojos respectivos y nos dieron una, el gobierno, el CEPAR, nos llamaron para, nos pusieron a disposición, digamos, todo el equipo técnico del CEPAR para la parte física, sea nutricionista, médico, preparador de físico. Bien completito. Bien completito. Y la fecha sería ahora el 23, 24 y 25 de agosto, el mundial. ¿Hasta cuándo es una fecha límite, digamos, en donde se le puede ayudar en la parte económica? Y ahora estamos al margen, sería el 1 de agosto, tenemos que confirmar nuestra participación el 1 de agosto. ¿Cuándo estarían viajando para Irlanda? En el caso de que se confirme esta participación. Y el 21 de agosto tenemos que estar saliendo de acá, de Argentina, digamos. ¿Y ahí cómo sería el viaje? ¿Tienen escalas? ¿De dónde salen? Sí, se saldría de Buenos Aires, bueno, depende de los vuelos que se consigan, si conseguimos la parte económica, ¿no es cierto? Habría vuelos de dos escalas, de una escala, todo depende de cómo, de lo que haya en la plaza, en el momento de correr el pasaje. ¿Cuántos días se quedan allá? Y una semana más o menos. ¿Una semana y cuánto, no sé si se puede decir, aproximadamente necesitan para solventar los gastos para esta semana completa? Ya hablando de lo que es comida, hotel, pasaje, todo completo. Sí, calcularle, como está todo por las nubes, un 100.000 pesos más o menos cada uno. ¿Cada uno? Sí. O sea que 300.000 pesos sería un total, solo los tres van acá. Los tres, solo los tres. O sea, de acá salimos los tres, pero nos reencontramos en Irlanda con toda la selección argentina, los integrantes de Banda del Chaco, Corrientes, Misiones, Buenos Aires. Eso es también lo bueno que por ahí en esta ocasión podemos resaltar y podemos hacer conocer, que en este caso somos los tres únicos misioneros que estamos representando a la Argentina y en un evento tan importante. O sea que también de ahí está bueno que la gente se vaya enterando, que como te dije hace un rato, que hay deportistas que pueden llegar a lo más alto que se pueda, en este caso del karate. ¿Cómo trabajan en el contacto con la gente de otros puntos de la provincia? ¿Cómo es el manejo de la disciplina, digamos? ¿Cómo hacen para conformar el equipo de la selección argentina? ¿Y cómo es el trabajo para que ustedes sepan de que lo que están, que se yo en Buenos Aires, están entrenando a la par de ustedes y ellos sepan que ustedes también están a la par de ellos? Bueno, una vez que sale el selectivo, como te comenté hace un rato, después nuestro director técnico está en Buenos Aires. Entonces van marcando fechas de seminario y a la vez entrenamiento de la selección. Entonces nosotros con los chicos nos vemos, ahora lo que pasó el año, ya nos vimos cinco o seis veces y ahí vamos viendo los detalles, digamos, cómo nos estamos preparando nosotros, cómo se preparan ellos para llegar de la mejor manera al equipo en general. Y eso a la hora de verse, no sé si ustedes tienen que viajar o ellos vienen, ¿la asociación les ayuda con eso? Bueno, en este caso la misionera, o sea, la JKS Misiones, es la que banca estos viajes cuando nos desplazamos a algún punto del país. Bueno, la idea es que hablen todo, así que Alejandro también vas a tener tu momento preguntarte cómo ves a la disciplina en la provincia de Misiones. Y bien, bastante bien, se está entrenando bastante bien, muchos chicos también están apoyando esto, ya apartando más de la competencia ya todo lo que sea disciplina. Hay muchos chicos y grandes adultos también apoyan a esta disciplina, así que bastante bien. ¿Cuántos de los chicos, por ahí, cómo se suman? ¿Esto es una familia? O sea, ¿va todo por familia, como muchas disciplinas? ¿O por ahí aparece alguien que no tiene nada que ver, que vos decís, ah, esto no lo conocemos, no es. De la familia del karate, como se dice en otras disciplinas. La familia del paddle, por ejemplo. ¿No? Acá somos todos familia, cada vez que hablas con la gente del paddle, te dicen, no, somos todos familia, nos conocemos. Pero siempre aparece uno perdido ahí que no es de la familia, pero de golpe se integra a esa familia. ¿El karate también es así? Sí, sí, igual, igual. ¿Y los niños de los cuántos años pueden empezar a practicar esta disciplina? Y a partir de los cinco años es la ideal, digamos, una vez que ya puedan manejarse por sí solos, digamos. ¿Cuál sería el proceso, le pregunto a Carlos, cuál sería el proceso ideal de un niño, de un deportista que apunta a llegar a la elite en esta disciplina? ¿Cómo sería el proceso, cómo se debería entrenar, cuidar? ¿Qué es el punto o los puntos que debe tener en cuenta? Principalmente la actitud física, ¿no es cierto? Que esté en condiciones, digamos, para desarrollar este tipo de deporte. Después, bueno, viene aparejado todo eso, la parte de lo básico del karate, la nutrición que pueda llevar, que pueda llegar a tener, el apoyo, por supuesto, de todos, de sus compañeros, de su familia, completo sería, ¿viste? Porque si no, nadie llega solo, como quien dice. Eso y otras cositas más que Diego va a clave. Sí, en el caso del karate como deporte, es un porcentaje bajo lo que se ve al karate como deporte. Por ahí los chicos llegan más como buscando una actividad o algo que le marque una cierta disciplina. Llega el padre y te dice, mira, tengo a mi chico que tiene mucha energía, no sé qué hacer, va a fútbol, a natación, va a lo que sea, pero necesito a alguien que esté y que le enseñe cómo. Como nosotros para entrar al lugar de práctica, saludamos. Se le saluda al profesor, se le saluda al compañero, se pide permiso para salir a tomar agua, se pide permiso para ir al baño. Entonces, por ahí es esa disciplina que hace que el chico llegue a karate. Después, una vez que va aumentando el nivel técnico, lo cual tiene su proceso, no es que cualquiera va rindiendo las categorías o los cinturones como sea, sino que tiene un determinado plazo de tiempo de práctica y va entrando lo que sea torneos, la parte deportiva. Y ahí es uno como entrenador, es cuando ves que hay alguien que tiene algo distinto que puede apuntar a llegar a lo máximo, digamos. Entonces, nosotros ahí tratamos de acompañarlos, como ya tenemos experiencia en esto, y los llevamos a torneos provinciales, torneos regionales. Y ahí van a los nacionales y vemos que tienen un buen resultado, lo preparamos para que se presenten en el selectivo. Y ahí, entonces, el chico tiene la posibilidad de integrar la selección argentina. Esto es un... No, sí, sí, ¿querías contar otra cosita? No, no, que digamos que creo que todo practicante de cualquier deporte lo que anhelas es representar al país. Sí, totalmente. Y, pero, te pregunto por ahí, ¿esto es también un talento así, no sé, como uno dice, le ves jugar a Messi y dices, no, vea, este pibe nació con el talento de jugar al fútbol. Sí, sí, hay excepciones, sí. O se puede forjar uno. Y con la práctica todo se puede. Con la práctica se puede. La práctica, la dedicación, el tiempo que uno le aporta a esto, se puede. Pero también está el distinto, como se dice. Que ves que le das dos combinaciones, enseguida agarra, tiene otra coordinación, otro ímpetu, otro espíritu, como le decimos nosotros los practicantes de karate, y que da todo siempre. Entonces, es diferente, es distinto. ¿Cómo se trabaja con la disciplina, Carlos, por ahí vos que tenés un poco más de experiencia? ¿Cómo se trabaja con la disciplina con los chicos? Sabemos que al ser arte marcial, o por ahí de que hay golpes y esas cosas, ¿cómo se trabaja con la disciplina en los niños para que no salgan a hacer eso en los lugares donde no deben, en la escuela quizás? Vos sabés que los chiquitos aprenden. Aprenden rápido. Aprenden rápido y solo se dan cuenta. Incluso la gente grande, una vez que empieza a practicar karate, o cualquier arte marcial, se da cuenta del potencial que uno tiene, y de lastimar al prójimo, como quien dice, y no lo hace. Es más, hay mucha gente que llega a practicar y te dice, vine a hacer karate porque le quiero pedir a mi compañero de trabajo que me tiene de los pelos. O en la escuela. Y empieza a practicar y se olvida. Sí, como que forma un carácter en el cual no llega a usar eso que tanto uno aprende o tanto tiempo le dedica. Bueno, por ahí si alguno se quiere sumar a la academia, ¿en qué lugar los encuentra o dónde están ubicados los puntos de entrenamiento de ustedes? Estamos en el Club Alemán, martes y jueves de noche, de 21 a 23, en Toradama, Dojo, que está en esquina Cebedo y Tomás Guido, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde. Después estamos también lunes, miércoles y viernes en Intambeguazú, en el gimnasio Tamashi, y en el barrio Fátima de Garupá, en el CEF 3, están martes y jueves también. ¿Cómo, a ver, quería preguntar por ahí, ¿cómo es la ayuda económica por ahí de parte de diferentes sectores, tanto público como privado, se ve o no se ve en la provincia? Sabemos que hoy en día está bastante complicado todo ese tema, pero ¿ustedes cómo lo ven en la disciplina de ustedes? Y es bastante complejo, porque ya te digo, es como un deporte amateur, entonces por ahí el gran empresario que te puede dar una ayuda económica o un sponsor, lo primero que te dice, ¿qué me das a cambio? Le digo, nosotros podemos ir, viajamos a Dublín en este caso, llevamos una bandera con el logo de la empresa, en la chaqueta que usamos podemos llevar un parche y hacer saber que están apoyando al deporte. Y como que te dicen, ¿y yo qué gano con eso? O sea, ¿cómo atraigo gente sabiendo que le ayudé a ustedes? Entonces es algo medio complejo, porque no hay algo tan gile que uno le puede decir, mira, vos me das esto, yo te doy lo otro. O sea, más que por ahí, ofrecerle una exhibición con los chicos o ver cómo se trabaja con los pequeños, por ahí, en ese caso, es complejo y es difícil. ¿Cuáles son los beneficios de practicar karate? Le pregunto a Alejandro, que es el más jovencito de la mesa. Y tiene muchos beneficios. Tienes control por uno mismo, tienes buena salud, tienes respeto, tienes humildad, tienes compañerismo. Son todas actitudes y beneficios que te da el mismo karate, entrenando. Y justo lo que estaban hablando hace poquito, que te comentaba Carlos, del autocontrol, uno ve problemas en la calle o viene y uno sale normal, se cruza la vereda, porque es así. El karate te da eso. Te da mucho autocontrol. Perfecto. Bueno, para cerrar, ¿dónde se le puede ayudar? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Tienen redes sociales? ¿Número de teléfono que quieran dejar? Sí, acercándose a los puntos de práctica que mencionamos hace un rato, o si no, en mi caso, te dejo el número de teléfono, 3764-33-3384. Yo soy Diego Fleitas, y acercándose ahí a los puntos, mandando un texto, convocándonos, cualquiera de los tres, en este caso, puede acceder y puede ir a reunirse y charlar con el tema a ver cómo nos pueden ayudar. Desde ya te digo que cualquier tipo de ayuda nos viene bien, porque estamos con ganas de viajar y queremos ir a representar al país lo mejor posible. Bueno, ahí de producción nos avisan también que en compramisiones.com.ar también se puede ayudar para los chicos, para que puedan ir a este mundial, y ojalá que el 1 de agosto digan sí, está confirmado, nos vamos a Irlanda a competir, a representar a la Argentina a través de esta disciplina. Así que en compramisiones, bueno, va a haber una nota también en Misiones Online, le avisamos a la gente, donde va a estar el link de compramisiones en donde se puede ayudarlos a ustedes. ¡Gracias!